Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Las oportunidades se multiplican a medida que son aprovechadas a conciencia. Oportunidades pueden tener ustedes muchas, amigas, amigos, pero hay que saber aprovecharlas y nos seguirán llegando. En la medida que apreciemos una oportunidad, que la sepamos calibrar, que la sepamos identificar y posteriormente que la sepamos aprovechar y trabajar, en esa medida seguirán llegando una y mil oportunidades.